Música Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7 y como les había comentado antes de irnos a publicidad y al comienzo del programa vamos a hablar de la segunda edición de la muestra de teatro amateur que se celebra en Viescas y este fin de semana pues vamos a tener un pedacito de Euskadi más concretamente de la margen derecha con la compañía Yo Nunca que va a interpretar, a representar su escenario Ay Carmela, queremos dar la bienvenida a Álex, Álex Agartúa Buenas tardes, Arracha León, bienvenido Álex José María, José María Herrero, buenas tardes, Arracha León Muy buenas tardes ¿Cómo se imaginarán, José María no hace Carmela? No, pero podía ¿Para que no ha podido venir? Podría hacerlo, pero bueno Oye, por poder José María Déjala a Olach que lo haga ella que lo hace muy bien Carmela y Paulino Álex, tú, bueno, pues interpretas Paulino Efectivamente Ofunding, que nos mandamos un besito que luego nos puede ver en la repetición Eso es Y vamos a disfrutar de esta gran obra, todo un clásico, que yo nunca quere llevar a esta muestra de teatro, a Mater en Viescas. Un clásico que fue un auténtico reto, o sea, absolutamente, o sea, fue como, yo cuando me dieron el guión, o sea, fue como, me dio miedo al principio, porque claro, es un clásico tan 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 así, tan importante, que digo, es un texto tan 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 bueno, tan bueno, yo lo leía, era tan bueno el texto, que yo decía, por favor. O sea, no sé si voy a estar a la altura, de verdad, o sea, da mucho vértigo, ¿no? Esa responsabilidad de llevar al escenario. Da mucho vértigo, porque tú como actor, o sea, bueno, yo como actor, pensaba, digo, joder, tengo que estar a la altura de este texto, o sea, de lo que dice, tengo que estar a la altura, o sea, es como, no sé, da mucho vértigo, mucho, mucho, mucho vértigo. Y eso que hizo que se exigieran un montón, que se exigierais muchísimo, me imagino. Sí, es que fue la obra que hiciste en el fin de curso, ¿no? Sí, empezó todo como, digamos que acabó todo el curso que estábamos haciendo en una escuela de teatro, entonces se nos propuso hacer Ay Carmela, a los dos, los dos estábamos encantados, porque nos llevábamos muy bien, porque queríamos trabajar los dos juntos, pero al mismo tiempo era un gran reto, y también te hacía exigirte tanto, porque claro, también Ay Carmela cuenta tanto también lo que no está escrito, o sea, por ejemplo, yo que sé, una guerra civil, ¿no? Yo, por ejemplo, pues por mi edad no he vivido nada que se asemeje a una guerra civil, entonces hay cosas en tu cuerpo que no las tienes. Y que tienes que ponerte en la piel de esos actores, de esta compañía de variedades que se encuentran entre dos bandos y que tienen que de repente montar una obra de teatro para ajustar, ¿no? Es que hasta los silencios son complicados, hasta los silencios, yo la he visto por ellos, he visto tres veces, que casi me las he de memoria, pero en las tres me han hecho llorar y reír a la vez, porque te hacen llorar y te hacen reír, tiene los dos sentimientos encontrados, y te llena, la verdad es que te llena mucho. Sí, porque se mezcla ese, como comentas, verdad, José María, humor, tristeza, injusticia, barbarie de una guerra, pero a la vez, cómo se intenta sobrevivir, ¿no? Todo eso se tiene que trasmar, y como comentas, Alés, cuando sois jovencitos encima y no, bueno, pues habéis estado en la piel, afortunadamente, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero tienes que transmitir lo mismo, lo mismo que vivirían, ¿no? Claro, entonces era complicado, porque te ponías a trabajar y tenías que conseguir también, o sea, al principio empezamos a trabajar, pues un poco lo que era, pues lo que se pasaba en la guerra civil, ¿no? Que era miedo, hambre, todo ese tipo de cosas que yo, pues, por suerte, no es gracia, no, por suerte. Vivirlo en nuestras carnes, ¿eh? Por favor, no de ninguna culpa. Por suerte, no lo he vivido. Entonces, claro, fue un proceso un poquito largo, porque claro, es lo que él comentaba, que los silencios también tienen que estar llenos. O sea, esos silencios en el que ves a dos personajes que están pasando miedo, que están representando una obra para una ideología totalmente contraria a la suya. Hostia, es como... Es que este Paulino tiene que estar hablando con una persona real y con una... Claro, Paulino, por ejemplo, mi personaje Paulino, habla todo el rato con el teniente, que es el que va a decidir si le mata o no le mata. O sea, es decir, todo lo que yo haga encima del escenario depende de mí y únicamente de mí. O sea, de él, en realidad, pero de mí, su decisión. Es un poco... Es complicado. Tienes que mantener la tensión todo el rato del personaje. Luego hay algunos actores que se quejan de... Ay, es que yo no puedo vivir de esto. Hombre, tu vida depende en este caso, ¿no? O sea, hay otros que dicen, joder, es que no me da para comer. Es que la vida de actor, de actriz, es muy dura, no me da para comer. Hombre, pero tú te juegas la vida. Sí, en este caso sí. Eso es más, aún más. Yo creo que luego hago un simil con mi vida y mi vida es totalmente liviana. Al lado de la vida de actor. Al pueblino. Nos preocupamos, ¿verdad? Por tonterías cuando en esos momentos se están jugando la vida. Y se enfrentan muchas veces a la sin razón de la guerra, a la estupidez de los hombres. Claro. Que, antes hablaba también con Carlos, concejal de cultura de Baracaldo. Bueno, es que al final van pasando años. Hemos escuchado, no vivido, como decimos afortunadamente, Alés, pero han existido otras guerras. Y ahora situaciones también de conflicto en Ucrania, por ejemplo. Y es que seguimos siendo igual de estúpidos y de tontos y de... Sí, sí. O sea, que al final, ¿no? La guerra civil del Estado español, que ha pasado unos cuantos años, pero que no varían la mentalidad. Es que hay cosas que no cambian. Y hay cosas que trabajando ahí, Carmela, veíamos paralelismos tan evidentes con la realidad que estábamos viviendo. Esto se montó ya hace dos años, cuando la montamos. Y ahora mismo también hay unos paralelismos impresionantes. O sea, es como que no avanzamos. Y sientes un poco frustración, muchas veces, de ver eso, de que no has avanzado en realidad en muchos aspectos. En otros sí, evidentemente. Pero en otros aspectos es como que estás igual y como que ves... ves símiles en las cosas. Y eso es un poco... Es decir, ¿qué estamos haciendo? Es muy duro y a la vez, como también comentáis, que la gente llore, pero de repente luego sonría o ría. ¿Cómo maneja un actor que está sobre el escenario? ¿Manejáis los sentimientos? Ahí somos nosotros un poquito, nos dejamos llevar. En este caso, yo pasa que no soy muy consciente, no manejo. No me siento manejando, porque igual si haces comedia, sabes que estás haciendo gracia, pues manejas un poquito, pues aquí meto más y si está bajando lo subo. Pero en este caso, te dejas llevar tanto por el personaje y te tienes que meter tanto en el personaje para hacer esta obra, que es como que el público lo reciba como lo quiera recibir y como lo reciba, como le entre, y no te enteras. O sea, yo, por ejemplo, el día del estreno, después no quería salir a saludar. Sí. Porque tenía una sensación tan extraña en mi cuerpo y decía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y la gente le encantó, pero la sensación que yo tenía, no sé si por el personaje, por la historia, por lo que sea, te metes en ciertos caminos, en ciertas estas, que si te dejas llevar, vives cosas del personaje, al fin y al cabo, ¿no? Es complicado, es complicado, tiene mucho sentimiento. Esa obra tiene mucho sentimiento. Y, claro, va a haber gente en Aragón que lo tiene muy cerca, el momento. O sea, el pueblo en el Bechite lo tiene muy cerca. Y se habla del pueblo. No se va a ver nada del pueblo, pero se habla del pueblo y la historia. Y luego, la muestra, la segunda muestra esta de teatro, que estos van los entre últimos, en la última ya son los que ganaron el año pasado, les han presentado más de 40 compañías y les han contratado. Bueno, bueno, les han contratado porque no hay dinero por medio, pero te digo que les han mandado ir a la muestra. Y se está llenando todos los sábados. Solo me parece que al final ha venido gente de Lérida, de Alicante, de Cantabria, que era de Reynosa. Y de aquí, del País Vasco, son ellos los únicos que van. Y alguno más por ahí de Teruel. Y alguno de Huesca también, van de Jaca y de lo que es Huesca, capital. Y estos van a ir casi que sin representación del País Vasco. Bueno, hay que dejar el pabellón bien alto, ¿eh, Ales? Hay que dejar el pabellón bien alto. ¡Ojo! Y aparte con gente que, eso es lo que él comentaba, que están tan cerca a donde realmente sucede la historia, que es Belchite. Es como, uff. A ver qué pasa. No, vamos a presionar más, Ales. A ver qué pasa. Que pobre Ales, es este sábado, a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco, y tengo aquí la chuleta que me ha pasado, José María, en el Centro Cultural Pablo Neruda. Eso es. Es un escenario, me refiero, ¿no? En esta segunda edición de muestra del teatro amateur, con estas compañías, como comenta José Mari, que es, bueno, pues una representación de lo que se está haciendo ahora mismo en las compañías amateurs a nivel nacional. Para vosotros, ¿qué supone? ¿Os parece un buen escenario para mostrar un poquito también vuestras interpretaciones, lo que estáis haciendo, lo que se mueve un poquito aquí? Hombre, es una oportunidad. Está claro que es una oportunidad que te vean. Y siempre que te abran las puertas para mostrar y para que te vean fuera de aquí también, es muy importante. O sea, es que te dan la oportunidad de mostrar lo que tú haces, tu trabajo, y luego puede gustar o no puede gustar. Pero bueno, eso ya depende de los gustos y depende de eso. Pero que te den la oportunidad es muy gratificante. Por lo menos para nosotros ha sido como... es una buena experiencia. Es un trabajo duro lo que tienen que hacer y luego hay que sacarlo. Si no lo sacas, es igual que los cantantes. Si no oyen el aplauso y no cantan... Si solo cantas una ducha, ¿verdad? O sea, solo representas lo que es en casa, que es importante, bien. Pero hay que mostrarnos, como comentas a Álex, un poco todo lo que hacéis fuera de Euskadi. Y no, yo creo que... hombre, éxito seguro que tienen. Eso seguro. Bueno, ojalá. Eso seguro. El móvil está más presionado que... Nada, hay una expectativa. Tienes además una buena compañera, como comentas Álex. Es importante también el que, bueno, o la h de tu compañera, os apoyáis, estáis los dos en el escenario. Y eso da un poquito más de confianza, me imagino, ¿no? Hombre, es necesario. O sea, es absolutamente necesario. Y más en esta obra, claro. En esta obra es absolutamente necesario. Yo creo que siempre. Pero en esta obra, más que nunca, por lo menos en las cosas que yo he hecho. Porque si no te llevas bien con tu pareja, se nota. Si no tienes feeling, se nota. Y cuanto más feeling haya, mejor va la escena, más crece. Y todo va, fluye de una manera que de otra manera es imposible. Por mucho que, o sea, tú cuando no tienes igual mucho feeling con una pareja, pues al final lo que haces es tirar la obra para adelante, está claro. Pero cuando hay feeling hay algo, algo especial. Se nota que es algo más, que además de los ensayos, es ese plus. Ahí se notan los silencios. También. Las miradas. Que es complicidad entre ellos, que hay movimientos y hay gestos, que se nota que están a gusto dentro del escenario, dentro de lo que están haciendo. Que hay momentos que no es para estar a gusto, pero vamos. Pero para trabajar es muy a gusto. Confías. Es muy importante confiar en la otra persona y saber que la otra persona confía en ti. Porque es como yo suelto todo, me apoyo en ti, pero sé que tú también te vas a apoyar en mí y yo te voy a responder. Eso también es importante. Me imagino que habrá, no sé si estáis ensayando más por ir a esta muestra de teatro amateur o los ensayos son siempre más o menos a les... Los ensayos son más o menos iguales, siempre. A veces más, igual por trabajo no puedes dedicarle tanto tiempo, a veces no tienes tanto trabajo y puedes dedicarle más. Pero normalmente siempre intentamos mantener una dinámica de trabajo para poder... Porque al final, si no trabajas hay cosas que se olvidan. Y al final, esos pequeños detalles hacen de todo. Oye, un gran profesional José Mari, ¿eh? Es que... Tónde te cuenta... Con los jovencitos, ¿qué años tienes? 24. 24 años. Y Olás también, ¿qué tiene? Olás tiene 29. Pero bueno, te digo que son... Perdóname, ¿eh? Dos chavales. Olás, no voy a arreglar las cuentas que ha dicho que tiene 29. 25, recién cumplidos. Pero son jovencísimos José Mari. Y están los dos solos en el escenario. No hay más, porque en un principio hiciste cuando la música... Había piano, que lo hizo María, que solo tenéis enlatado. Y un técnico. Sí, o sea, es hora y media de representación. Con dos técnicos, o sea, con dos actores todo el rato en escena. Sobre todo, o sea, Paulino no sale de escena más que en una canción que canta Carmela. Carmela sí que tiene más entradas y salidas, pero es todo el rato, hora y media. Llenar hora y media con canciones, con baile, con diálogo. Lo de bailar, pues te da, Les. A mí bien, bien, bien. A mí se me da bien. Y cantar también. Hacen de todo. Qué bien, qué gozada, ¿eh? Bueno, mira que a veces que los hombres... Ay, a mí lo de bailar me gusta. Oye, pero... No, a mí me gusta mucho, me gusta mucho y encima yo creo que se me da bien. Me defiendo, por lo menos. Oye, pues, ojo, la verdad es que tengo unas ganas tremendas de que llegue el sábado. Me imagino que tú también. Y aparte, también estamos en Arimaktore, vamos a estar el 14 de marzo, viernes. Sí, porque hay gente que igual le pilla un poquito lejos esto de Viesca. Y el 14 de marzo, más cerquita, en la calle Castilla, la mancha número 9, en Baracaldo, en la sala Arimaktore, también con E. Carmela. ¿Hasta cuándo más o menos vas a estar sufriendo en la piel de Paulino? Porque, Ale, si se le cogerá cariño, pues ya era un momento que dices, mira, ya, es que ya... Hasta el sábado a las nueve y media que acabe. Eso es, el sábado después del bolo descansaré un poco, pero luego, claro, tengo que volver para Arimaktore. O sea, que queda E. Carmela para rato, ¿no? Queda E. Carmela para rato. Gracias a Dios, queda Carmela para rato, porque yo me lo paso. Que el día le hacía esa obra de teatro, es fantástica. O sea, yo disfruto muchísimo. Nunca he disfrutado tanto de una obra como de esta. Es muy bonita. Yo, fíjate que he visto tres... Bueno, esta será la cuarta ya, ¿eh? Vas a ir también a Viesca, José Mari, el sábado. Yo voy, voy. Voy con mi mujer, sí. Pues ya, cuarta vez, ya, cualquier día. Voy con mi mujer, sí. Tienes que salir a... ¿no? Tienes un papelito, algo nos inventamos, ¿no? De teniendo. Como los ojos de radio... José Mari, se sabe ya, vamos... Algo de radio. El libreto, te lo sabes, de Peapá, José Mari. Sí, no, es complicado, sí. Bueno, esta segunda edición, importante también, ¿no? Sí. Que se hagan cositas como esta muestra de teatro amateur. En Viescas están, lo tienen, el concejal de cultura, Fernando La Rosa, está muy metido en hacer cosas en Viescas. Tienen el teatro este y cuando no hacen conciertos, hacen teatro. Esta es la segunda edición. El año pasado dijo, vamos a hacer teatro amateur. Y se puso, y bueno, lo organizó. Y esta es la segunda edición. Quieren tirarlo para adelante. El año pasado, ya sabes, que llevé yo a los solistas del Coro de Orquesta de Cámara, que hicieron una mini-gida por allí. Y de ahí salió la conversación con los de teatro. Como conocemos a gente, pues bueno, ¿por qué no les decís? Se presentaron, les han cogido. Y bueno, siempre echando una mano, si se puede, a todas estas. Y es que no tengo otra cosa que hacer. Hombre, ayudarnos a nosotros, que le tenemos el pobre más ocupado. José Mar y le tenemos el pobre, bueno, pero yo creo que con una sonrisa. Yo siempre José Mar y José Mar le pedimos, es mi mano derecha, mi colaborador en el mundo de...